Y también ante estos hechos suscitados, diputados del Palacio Legislativo afirman que se debe de prestar mayor atención a este tema y construir nuevas cárceles de máxima seguridad. El sistema penitenciario siempre ha sido débil en nuestro país y muy vulnerable. El parlamentario consideró que de ahora en adelante deberá implementarse más disciplina en el sistema penitenciario, en aspectos como uso de celular, señal y visitas. El diputado Alfredo Rabé también consideró que es de suma importancia que se haga cumplir la ley. No es un problema de hoy. Eso es heredado de varios gobiernos, ¿verdad? Pero cada gobierno no ha hecho lo que le corresponde. Lo que pasó ahí en Faygán es lamentable. No es posible que unos reos destruyan una cárcel de alta seguridad. Eso es imposible. El diputado Alfredo Rabé consideró que debe existir inversión para construir cárceles con máxima seguridad. Es importante ya la modernización de nuevas cárceles que tengan capacidad para tener a todos los prisioneros, ya que están construidas ya de mucho tiempo atrás, donde tienen la capacidad hoy en día del 20% de todo lo que tienen. Vamos a estar convocando a la Comisión de Gobernación, al Ministro de Gobernación y a los directores del sistema de presidios para que puedan explicar, no solo este caso, sino que puedan explicar verdaderamente qué es lo que están haciendo y qué planes tienen respecto de todo el sistema de presidios.